Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a seguir con Planet Freddy's Help Wanted 2. Vamos a continuar con el juego, ¿vale? Vamos a hacer unos cuantos minijuegos, como siempre. Y vamos allá. La verdad que hay un montón de minijuegos. Bien por ti, dice Helpie. Pues genial. A ver, estábamos en solo personal todavía. Vale, tenemos lo de Fizifaz, que no sé muy bien qué es. Tenemos Backstage, maquillaje de Staff Bots. Vamos a hacer esto, por ejemplo, ¿vale? Venga, dice a sus puestos. Prepara los Staff Bots para el espectáculo en la sala verde. Ok, tutorial. Dice, ayuda a los Staff Bots. Vale, eso lo hemos leído. Maquíllalos correctamente. No te olvides de los accesorios. Quítaselos a los maniquíes de la cabeza y pónselos al Staff Bot. Los Staff Bots necesitan estar listos a tiempo. No los cabréis. Pues la velocidad no es muy fuerte, amigo. Ok. Vamos a... vamos a ver qué tal. Necesitarán gorros, gafas y maquillaje. Imita la cara de la foto. Vale. Date prisa. Claro, digo. Falta como algo más cerca. Ok, ok. Vale. Hay que buscar los complementos que le hacen falta. Madre mía. No sé muy bien qué hacer, ¿eh? Eh... Ah. ¿Esto? No sé cómo funciona. A ver, tiene como... una forma de Monty. ¡Oh! Ah, vale. Vale, ya lo entiendo. Y esta... aquí. Y eso sería todo, creo. Eh... Creo que estás listo. Ah, espera, no. Le faltan... El gorro de Moondrop. Le faltan estos pendientes. ¿Qué? ¿Cómo te los pongo? ¡Listo! No. Ahí viene otro. Bastante turbio. ¿Cómo se acerca? Vamos a ver. Freddy. Mejillas de Freddy. Esto que no sé qué es. La boca. Y el icono de Moondrop en el ojo. Vale. No sé ponerle los accesorios, ¿eh? Vale, tiene el pelo. Ahí está. Tiene un bigote. Creo que es esto. A ver. ¡Glistra! ¡Jopete de ahí! No estoy seguro de que sea esto. Creo que es un bigote, pero... Sí. Es ese. Y eso parece una pulsera... ¡No! ¿Se acabó el tiempo? Voy a morir. Me van a matar. Tengo que ser más rápido. Vale. Eh... A ver. Verde, verde, verde. Esto. ¡Ugh! Esto de Music Man. Y... Un bigote. Este. Este collar. Vale. Tú estás listo y completo. Solo uno. Bien. Madre mía. ¡Buah! Este tiene un montón de cosas. Me puedo poner nervioso. ¡Oh! Vale. Chica en el ojo. Y tiene... El sombrero de dormir. Tiene los pendientes... De Roxy. O de chica. No sé si es de... De una de ellas. Tiene... Esta barba. Tiene una pajarita verde. Y creo que está todo. Bueno, le faltó un pendiente. Vale. Dos pendientes. Pajarita. Ahí se dice. Dos bien y dos mal, ¿eh? Vamos a ver si desempatamos para bien. Cada vez tiene más cosas. Vale. Monty. Monty azul. El ojo. Freddy. Marrón en la boca. Roxy. Esto parece Music Man. Amarillo. Sí. Vale. Ahora los complementos. El pelo rojo. Unos... Unas gafas. Unas gafas. Estas gafas, creo. Unas gafas. Los pendientes rosas, también. Vamos. Un bigote... Como ese. Y... Creo que este colgante. Vamos. No sale. No. No me dio tiempo. Pero era ese colgante. Vamos a intentarlo otra vez. Me ha salido bastante mal al principio, ¿eh? Vale. Llevo dos bien. O tres bien. No sé. Solo uno mal. Vamos a seguir. Ahí está. Chica en los ojos. Vale. A ver. Complementos. Tiene un montón de cosas. El gorro. Las gafas. Los aros azules. Vale. El mustacho este hacia abajo. Y lleva un collar. Sí. Este. Vale. Estoy comprobando. Gristra. Vete. Vale. Creo que está bien. Está bien. Creo que lo hemos superado. Hola. Digo... ¿Me va a matar? Vale. Un stabbo, supongo. Sí. Ahí lo tenemos. Ok. Bien. Se ha desbloqueado maquillaje de Roxy ahora. Bueno. Pues... Podemos hacerlo. O podemos ir a esto de Fisifar. Bueno. Vamos a seguir con... Venga. Vamos con el maquillaje de Roxy ahora. Dice. ¿Cuánto glamour prepara Roxy para el escenario en el salón de belleza Glamrock? Supongo que será parecido. Vale. Maquillala a juego con los accesorios. Haz lo que hagas. No enfades demasiado a Roxy. Y préstale mucha atención. Vale. Sí. Le gusta la atención. Lo sabemos. ¡Wow! ¡Qué chulo! Es fantástico ver alfanimantrónicos de Skirti Beach. En realidad virtual. Tienes que prepararme. Ok. Tienes que prepararme para mi siguiente performance. Vale. Oh, sí, sí. Hay que mirarte. Hay que mirarte. Es verdad. Ahí está. Vale, vale, vale. Tranquila. Ahí está. Hay que ponerte una pajarita. Qué chulo estás de minijuego. Y hay que ponerle un aro. Este. Creo que estás lista. Vale. He cambiado de opinión. Vale. Quiere otro modelito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Azul. No. Ahí. Hay que borrar ese. Vale. Y Freddy en este ojo. Perfecto. Complementos. Complementos. Y los aros. ¿Dónde se lo pongo? ¿Dónde se lo pongo? Vale. Listo. Vale. Vale. Otra vez. ¡Vale, el nivel de atención ha bajado un montón! Creo que voy a morir. ¡Listo! ¡Conseguido! ¡Vale, figura de Roxy! Súper chulo este minijuego también, ¿eh? Súper divertido. Un poco tenso, porque hay que mirarla todo el rato, pero está muy bien. Por cierto, vamos a ver el Jamsker de Roxy, porque no nos ha matado. Y quiero ver el Jamsker. Aunque es más impresionante, yo creo que verla así en realidad virtual sería increíble. Me gustaría ver al resto de personajes de la banda. Pero bueno, hemos visto a Freddy también. Voy a dejar que me mate, no voy a mirarla. ¡Claro, aquí estamos en el colón de matillaje! Vale, está subiendo el nivel por no mirarla. Quiero atención, ¿veis? Vamos. Vamos. ¿Me va a matar? ¡Wow! Vale, espera. Da más miedo casi verlos así como a tamaño real que el Jamsker en sí. Ok. Tenemos un regalo ahí. Hay un regalo especial para ti en el escenario. ¿Qué es esto? Es una cierra de Freddy. Freddy sumonce a sus bandidos intergalácticos, los campeones de Fast. Fast Force, competen. Mecha Pirate Foxy, listo de rock. Chipset Chica. Ready to rock. Bionic Bonnie. No te lo dejaré. Son como estos. Sí, lo que es de robots. Combine los todos a formar. Fast Bond on Draw. No vivirás una vida feliz o exitosa sin todos. Fast Force, cada uno de ellos separado. O sea, que hay más. Fast Force. No hay más. Es como un coleccionable especial. Supongo que va aquí. Claro. Vale. Bueno. Un poco misterioso eso. Bueno, pues aquí, en lo de Backstage, solo quedan dos archivos, pero están corruptos por Glystrad. Supongo que sí que habrá más niveles ahí, a lo mejor. Más adelante, no lo sé. Vamos a ir, por ejemplo, a... Pues no sé. A preparación de comida. Al chips. Vale. Dice, unete al equipo Glamrock y conviértete en una estrella de la comida rápida. Bueno, todo parece que va hoy de Security Bridge. Completa los pedidos a tiempo. No olvides la salsa. Toca la parte de atrás de la pistola de salsa para cambiar la salsa. No te olvides de cocinar los alimentos. Introduce el código de microondas correcto y dale al botón de la campana cuando acabes. Ok. Pues a preparar comida. Para el Pixaplex. Claro, es el chips. Es el chips de Security Bridge. Brutal. Es un bot chef. Vale. Recibirás el pedido. Lo preparas. Y colocas la comida a la bandeja. Vale. Toca la campana cuando acabes. Recibir un nuevo orden y el ciclo repete. Para el resto de tu vida. O hasta que te vayas y te invitas a alguien más. Vale. Puedes las ordenes correctas o te serás reprimandado. Te has estado adecuadamente entrenado. Ahora preparas para el horno de la comida. Ok. Te damos la bienvenida al chips. Llega la avalancha de la mañana. ¿Judías? Eh. ¿What? ¿Será esto? Y... Y... Faxber Flan. Creo que ya está. Lol. A ver. El Slan está bien. Las judías. ¿Son estas? ¿Lo quiere sin bandeja? No lo pillo. No lo pillo. Vale. Lo acabo de entender. Hay que meterlo ahí. Soy idiota. Y sacarlo preparado. No vale. Bueno, pues he perdido muchísimo tiempo. Ya he perdido. Claro. Ahora sí. Ahora sí me he entendido. Vale. Sigo vivo. Vale. Mediodía. Naranja. Hola. Vamos. Es que parece que no funcionan. Ostras. Vale. Hay que apoyarlo. Vale. Uno, seis. Y... Salsa. Salsa picante. Ahí está. Ok. No me voy a dar cien. No me voy a dar cien. Tengo canto. Tengo canto. Tengo canto. Tengo canto. Tengo canto. Tengo canto. Nachos con queso. Listo. 20 segundos. 20 segundos. Avalancha de la tarde. Vamos a ver. Maíz. No. Maíz. Un taco. 5, 5, 4. Y... Pixa. 2, 4, 5. Vale. Está listo. Ok. Bueno, he tenido algunos problemas ahí con las bebidas y el microondas y tal, pero... 4, 5, 1. Y le ponemos... Queso. Vale. Rolitos. 5, 1, 3. Sin salsa. Está listo. Perfecto. Hola. Soy un chef profesional. Cross. Rolitos. 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 Ahí lo tienes. Está chulísimo. Mirad. Bots cocinero. Rollitos con todas las salsas Vamos a ver, tiene de esa Tiene picante Y tiene de queso Y tiene salsa picante Vale, ahí está Se me acumulan los pedidos A2 Salsa verde Sí, sí, me da tiempo Salsa picante al flan Menudo asco Y es otro flan Y tiene de todas las salsas Y último pedido Vale, todas las salsas también ¡Listo! Bueno, pues nos ha salido bastante bien Creo que hemos terminado Es una pasada los minijuegos ¿Qué me han dado? Bot, chef, jefe Ok Vale, pues vamos a verlos A los nuevos El chef, jefe Colgado del techo Y los StaffBot Bot normales Ahí están Los StaffBot Con accesorios y con cosas Ok Bueno, pues lo dejamos por aquí Ha sido un vídeo De Security Breach Total, eh Con los bots Con Roxy Con la cocina del chips Que me ha encantado O sea Es un detalle brutal Estamos dentro del Pixaplex Y súper divertido Súper entretenido Me está gustando más Que el primer Que la primera entrega, ¿vale? Que es Help Wanted 1 Creo que los minijuegos Son más Más trabajados Por así decirlo Implican más al jugador Y son un poquito más Complejos Y está brutal Está brutal Me está encantando Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Saludos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!